Sí, sí, porfis. Porfis. No voy a decir la vida. No, no, no. Ay, yo voy a decir porfis. Dígame. Porfis. Porfis, Andrés. Está bien, por qué es la pasada. Los que no tengan huellas de... Los de vitico. Los de vitico. Los de vitico. ¿Te gusta esto? ¡Ahhh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Exacto! Nolita está viva Y la vamos a encontrar Que quien lo haya muerto Subamos a ver, sí A ver a la niña Para que su carita nos tranquilice Y con la nalga agarrada, exacto Con la nalga agarrada Está bien Te amo con la fuerza del viento Te amo en la distancia